¡Hola Hackerben! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Primero, discúlpame por el título de este vídeo, necesitaba tu atención, ya que tengo algo que contarte que por lo menos es muy importante para mí. Seguramente la reconozcas, pero seguimos en la primera habitación que llevas viendo estos últimos dos años desde que empecé en YouTube. Desde hace semanas llevo publicando en redes sociales un cambio, lo que he denominado el paso de MoureDev V2 a la versión 3. Lo primero que te voy a pedir antes de comenzar a hablar es que veas el vídeo completo, ya que estoy seguro que por lo menos una de las cosas que voy a contar te va a interesar. Eso sí, espero que me perdones este vídeo más distendido y que esta semana no tengamos un tutorial precisamente por todo lo que te voy a contar. Sin buscarlo así, se han juntado un montón de eventos relacionados con mi vida profesional y con la comunidad, todos ellos coincidiendo con la finalización de este 2020. Me voy a mudar de domicilio y por lo tanto de oficina, esto que quiere decir que en 2021 estrenaremos nuevo setup, coincidiendo con la llegada a los 100.000 suscriptores. He aprovechado estos eventos para marcar un punto de inflexión, una oportunidad para renovar mi entorno de trabajo y las herramientas que utilizo para crear contenido. No te preocupes, de todo esto te hablaré en detenimiento en un nuevo vídeo. Lo único que te quiero decir con esto es que sigo intentando mejorar la calidad del contenido creado para el canal. Tanto en los tutoriales de YouTube como en los directos semanales que retomaremos en Twitch en 2021. Por supuesto, este vídeo puede significar un adiós a muchas cosas, a un 2020 cargado de problemas, y en mi caso a un lugar donde he pasado tantas horas trabajando duramente. Pero por supuesto, este adiós viene acompañado de un hola, un hola a un nuevo año, un 2021 que cuanto menos estará cargado de retos que deberemos superar, ya que me servirá para intentar convertirme en un mejor profesional y sobre todo en una mejor persona. Hablando precisamente de lo personal, estoy más que orgulloso de esta comunidad, una comunidad sana que se ayuda, y que sinceramente cada día siento más cercana y me ayuda más en el plano personal. Hemos comenzado este 2020 con menos de 15.000 suscriptores, y este ha sido el año en el que hemos llegado a los 100.000. La cifra en sí no es importante, pero sí lo que significa. Es la decisión de gente como tú de seguir aprendiendo, de seguir mejorando y elegirme a mí como uno de tus creadores de contenido. En este año hemos subido más de 60 tutoriales al canal. El curso de Udemy de programación en Swift y iOS está próximo a los 5.000 alumnos, y hemos superado las más de 30 horas en contenido. Otra gran aventura también ha sido la creación del canal de Twitch, que hemos utilizado para realizar entrevistas, programar en directo, responder dudas, y cualquier otra actividad relacionada con programación y tecnología. Y que por cierto, ya somos más de 5.000. Con todo este largo preámbulo, lo que te quiero decir son dos cosas. Lo primero, quiero pedir tu ayuda. Quiero que utilices este vídeo para decirme qué piensas, lo que te ha parecido mal, lo que te ha parecido bien, qué cosas te gustaría ver en este canal. Para ello tienes los comentarios, prometo que leeré todos y que también los responderé y los tendré en cuenta. Dejando de lado esa ayuda que te pido, ahora lo que quiero hacer es darte las gracias, daros las gracias a todos los que me habéis seguido durante este tiempo. E incluso a los que habéis estado dispuestos a llegar más allá, utilizando el programa de miembros del canal en YouTube o de suscriptores en Twitch, permitiéndome de esta manera que pueda reinvertir todas vuestras aportaciones en mejorar la calidad del canal. Toda esta gratitud no quiero que se quede aquí, así que contaros que tendremos vídeo especial con el nuevo setup. Volveremos a los directos semanales en Twitch. Habrá nuevo contenido en el canal. Por supuesto, haremos el unboxing de la placa de 100.000. Y como evento más especial, si recuerdas cuando llegamos a 50.000 suscriptores, hice 50 regalos. Por supuesto, al llegar a 100.000 voy a hacer 100 regalos. Cursos de programación, libros, tecnología, todo lo que se me ocurra. Para ello te pido que estés muy atento al propio YouTube, a mis redes sociales en Twitter y en Instagram. Y sobre todo en Twitch, donde realizaré el sorteo en directo entre todos los participantes del chat. Así que por favor, te repito, estén muy atentos a mis redes sociales, ya que en ellas avisaré cuando será este evento. Después de todo esto, ya solo queda despedirme y darte las gracias de nuevo. Os deseo lo mejor para este nuevo 2021. Que nunca perdamos las ganas de seguir aprendiendo. Y que sobre todo tengamos esa paciencia y fuerza para seguir mejorando poco a poco. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y tu apoyo. Lo último que te quiero decir es que te preocupes muchísimo por tu familia y amigos. Todos ellos están por encima de nuestro trabajo. Gracias por aguantar todo este vídeo. Nos vemos en 2021 en Mouredev V3. ¡Hasta otra, Hackermen! Ok Google, despliega Mouredev 2.1. Lo primero que debemos saber es que para configurar la mayoría de las opciones de Android Studio, tendremos que acceder a la opción superior de Android Studio. Las instrucciones en chino y en... Estamos llegando al final de la serie. No, eso lo digo después. Ok. Está bien. Nos vemos en el final de la serie. ¿En serio? Placa, papi. Enfoca, 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 ahí estamos. Ok. ¡Pues comenzamos a picar! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!